En este panteón están enterrados los tres más importantes padres de la patria, protagonistas del alzamiento contra los haitianos en 1844, Duarte, Sánchez y Mella. Esto, este amigo nos ha dejado hacernos fotos con él, y esto es lo característico, los cañones tal, que hay un tráfico bastante bueno, y está lloviendo a saco, se me está acabando la batería, y esto es lo que se llama, que es el sitio del que he salido, la Puerta del Conde, que tiene presencia en los billetes, y que es el lugar donde se alzó la primera bandera dominicana. Está cayendo una, que no veas. Estos son unos autobuses fantásticos, una guaguita, y ya enseguida empezamos con los taxis. Esto es un concho, una modalidad de taxi, este es otro, este ya es un poco más luxo. Es una especie de guaguita, hacen un recorrido fijo, la gente se sube, y se pueden meter cuatro atrás y tres adelante, o algo así, guaguas, tal, en fin, esa ya es un poco más, hay motoconcho también, bueno, este centro de la patria dominicana, sus cañones, la primera bandera que se alzó, nos vamos.